Más que un conocimiento de la enfermedad que la tienen que tener, tienen que tener una sensibilidad extrema con estos pacientes y un carisma importante. Un cariño, una dedicación exclusiva, hacer sentir a los pacientes como si fueran sus propios familiares. La enfermería oncológica es esencial, es esencial por su implicación, por su generosidad, por su empatía, por su compañerismo y por el apoyo que nos hacéis a los médicos que sin el papel de la enfermería no podríamos trabajar, son claves en nuestro tratamiento.